El proyecto presentado por las alumnas de Elíes López Arena, Olga Hidalgo y Jessica Moreno al concurso Emprende Joven es el seleccionado como ganador del concurso dirigido a emprendedores por la provincia de Sevilla. El certamen, cuyos premios se otorgarán el próximo 20 de noviembre en Elíes San José de la Rinconada, ha seleccionado el proyecto Grefecabans como la mejor idea empresarial de cuantas se han presentado en la provincia de Sevilla. Sus promotoras ya se hacían el pasado 23 de junio con la sexta edición de Jome Emprende, concurso organizado por Elíes López Arenas. Las estudiantes del ciclo de administración de Elíes López Arena han defendido un proyecto que trata de fomentar el uso de un elemento químico que podría revolucionar muchas de las herramientas que hoy en día nos facilitan el trabajo, la comunicación o el ocio denominado grafeno. La filosofía de esta iniciativa, promovida por la Fundación Andalucía Emprende, es fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes estudiantes de formación profesional, asesorando sus proyectos para que sean una opción real de futuro laboral.